Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Retro Geek donde hablaré de películas, series y caricaturas antiguas Esta semana cumplió 25 años Goofy la película y en lo personal yo le tengo mucho cariño así que decidí estrenar esta sección con esta producción ¡Oh, oh, oh! En 1995 se estrenó a Goofy Movie Recuerdo ir al cine y entrar dos veces seguidas a verla porque había permanencia voluntaria Sin embargo, entre más lo he pensado en estos días ya estoy dudando si fue con ella o con el episodio 1 de Star Wars debido a que recuerdo estar solo con un amigo en el cine y cuando salió Goofy tenía 8 años apenas A menos que hubiera ahí algún adulto que no me acuerdo o simplemente antes a los papás les valía dejarnos solos en cualquier lugar Pero lo que sí estoy seguro es que me la compraron en VHS Aquí lo interesante es que en otro VHS de Disney venía el anuncio de la venta del VHS de la película de Goofy En ese anuncio venía un número al cual hablabas, la pedías y días después la recibías por correo, correo normal Y de eso sí tengo bien presente en la mente desde hacer que mis papás hablaran hasta el momento, el glorioso momento en que llegó la película Pero como quiera cuando estaba escribiendo este video lo dudé un poco Hasta que encontré esto Vi la película en video Es verano y Max, el disco de Goofy, tiene grandes planes Llamaré luego Está bien Así que de verdad cuando por fin llegaba era hermoso, era mágico Ahorita ya lo tienen todo muy fácil Sale un juego y al momento ya lo descargaste, ya lo compraste Y no es la misma emoción de por fin tener en tus manos algo que anhelaste por mucho tiempo Pero de eso no se trata el video Para mí esta es la mejor película animada de Disney Dentro del grupo de películas animadas pequeñas de Disney Porque claro que Aladdin y Ray León pertenecen a otra categoría distinta Son producciones grandes que su intención es ser un blockbuster en el cine y ganar mucho dinero En un inicio no solo debatieron si se iba a llamar a Goofy Movie o The Goofy Movie Que aunque no lo crean, ese fue un detalle importante que estuvieron pensando durante mucho tiempo Los productores y el director lo acaban de decir Sino que también se pensaba en un especial para la televisión y no una película Pero de pronto vieron una oportunidad ahí de poder hacer algo para la pantalla grande Donde no le fue mal pero pues tampoco fue un éxito Sin embargo en video fue un completo hit Por lo que 5 años después decidieron hacerle una secuela Que también tengo en VHS Que aquí independientemente de la calidad de la segunda Se me hace muy cool que los personajes fueron creciendo desde la caricatura hasta aquella película Creo que hay varios factores para que la primera nos encantara a muchos Uno de ellos que acabo de mencionar es que es una continuación de la tropa Goofy Que si no saben que es, era la serie de Goofy La tropa Goofy, lo mejor en este mundo La tropa Goofy, a reír cada segundo Por eso pongan atención, una sola diversión Vengan con Goofy En esta caricatura le dieron una mayor complejidad al personaje de Goofy Desarrollan una vida real a su alrededor Ya no solo es el personaje secundario patiño del grupo de Mickey Ya no solo es el dibujo plano y torpe que su única función es ser el comic relief Y hacer reír con su mala fortuna Claro que se sigue tropezando y cayendo a cada rato Pero ahora tiene un hijo, es padre soltero, tiene un trabajo, tiene vecinos Es parte de una comunidad Y todos estos nuevos niveles presentados en la serie y su relación con su hijo Se incrementan en la película Que cosa extraña, esto también lo han hecho con el pato Donald Tiene a sus sobrinos, la relación con el tío rico y en la nueva serie hasta hermana perdida Pero que yo conozca con Mickey no hay nada de esto Nada más está Minnie y ya Se quedó igual a como eran los cortos animados Solo sirve para tener aventuritas y ningún tipo de trasfondo No sé si por ser la imagen de la marca no se han atrevido a hacer algo más con él Darle algún tipo de construcción o profundidad Lo que estoy diciendo no es encontrar el personaje, solo es una observación A mí me gusta Mickey ¿Quién se acuerda de ese anuncio? A mí me gusta Mickey Era de un crucero ¿no? A mí me gusta Mickey Pero creo que ya me desví del tema El chiste es que la tropa Goofy era genial Ya estoy esperando que llegue Disney Plus para volver a verla Esa serie terminó en 1993 Pasaron dos años para que la historia continuara en el cine Ahora Max está más grande, está en esta etapa complicada de la pubertad Donde se siente inseguro No sabe cómo hablarle a la chica que le gusta Que muchos todavía después de la pubertad nunca supimos Cada vez le es más difícil comunicarse con su padre Y esto conlleva a que crezca una distancia entre ellos Y pues Goofy trata de hacer todo lo que puede para ser parte de su vida de nuevo Esta película no es hueca Al contrario, toma temas importantes con los que la mayoría podemos conectar Y de un momento a otro te da tus buenos trancados emotivos De estarte riendo puede llevarte a estar melancólico, moqueando O a estar emocionado por otra cosa Esto gracias a cómo elaboraron la historia A cómo manejaron a sus personajes Y a la música que utilizaron Cada una de estas tiene lo suyo Desde la de Max cantando al inicio La de Goofy y Max en la carretera Y la de estos dos en el río Que no solo son pegajosas Sino que las letras expresan mucho El sentir de los personajes durante la travesía Pero sin duda los mejores momentos musicales Son los de Power Light Si existiera iría a sus conciertos Su música te pone de buen humor y te inyecta energía Es más, ya las agregué a mi lista de Spotify La voz que estuvo detrás de este personaje y de estas canciones Es la de Stephen Campbell Quien en múltiples ocasiones estuvo nominado al Grammy Y tiene una pequeña participación en el Príncipe del Rap Esta película a través del tiempo Se convirtió como algo de culto Gracias a los que crecimos con ella Tanto es así que cuando cumplió 20 años En la D23 Disney reunió al elenco original Para un panel con los fans Y tenía planeado algo similar para estos 25 años Pero debido a la situación en la que nos encontramos No se pudo hacer de esta manera Pero aún así lo hicieron virtual Y también programaron otro tipo de actividades Durante esta semana del festejo No es cualquier cosa el cariño que se fue ganando esta producción Digo, no hacen lo mismo con la película de Patoaventuras Bill Farmer Quien es la voz oficial de Goofy desde 1983 Dice que en sus cerca de 4000 proyectos que ha tenido con Disney Ninguno ha sido como a Goofy Movie en esos 33 años Y habla del efecto que esta producción ha tenido con la audiencia Donde ya sea en las Comic Cons o a través de Maze Las personas le dicen que ellos no podían tener una buena comunicación con sus padres Que no eran tan cercanos Pero que la película los unió de alguna forma Y hasta lo celebran Viéndola una vez cada año o cosas así Que es el poder que tiene el cine Cada producción le habla de forma distinta a cada persona Y es que en sí Esta es una historia muy real y humana Por la edad que tiene Max solo quiere ser cool Y pues Goofy es todo lo contrario No está en onda Y por su parte Goofy no entiende para nada El pensar y los gustos de su hijo Algo muy especial que tiene esta película Es que no necesita llevar su trama a extremos fantasiosos Para cautivar a su audiencia No requiere adornar de mal lo que está contando Es un road trip en esencia normal Donde cualquier familia conviviendo las 24 horas del día Pues van a tener sus choques Aquí tiene sus momentos caricaturescos Pero la mayor parte de lo que te presentan son cosas cotidianas No tienen que vencer al dragón Luchar contra la bruja O liberar a la princesa Es un padre y un hijo que se aman Pero que no se comprenden el uno al otro Y toda esta película es un trayecto Por el cual los personajes tienen que transitar Para volver a conectar No hay héroes o villanos No es que uno esté bien y el otro esté mal Simplemente son personas normales Que tienen que aprender a escucharse y a comprenderse Es una película con gran corazón E increíble música Me encanta que con el paso del tiempo Creció el amor por esta producción Ya que yo la adoraba de niño E incluso hace poco la volví a ver E igual me divertí mucho con ella Algo interesante es que en la nueva serie de Pato Aventuras Hicieron parte de su realidad a la tropa Goofy Y a la película El episodio donde pasa esto se llama Quack Pack Que así también se llamaba la serie del Pato Donald Que de igual forma me gustaba mucho Después hablaré de ella También les recomiendo que si no ven la nueva serie de Doctors La vean Yo me rehusaba mucho la idea Pero leí la oportunidad y tiene lo suyo Aparte ahí están haciendo todo un universo compartido Del Pato Darwin Aventureros del Aire Chip and Day Rescatadores De la época dorada de las caricaturas de Disney Ya para acabar El chiste de esta sección no es tanto hacer reviews Aunque aquí me salió un poco de esta forma Es más de hablar de las producciones de antes De datos curiosos Cómo terminaron Etcétera Poco a poco iré viendo cómo hacerlo mejor Por lo pronto Díganme si les gustaba O no les gustaba esta película Qué recuerdos tienen de ella O denme recomendaciones para hablar después Y ya que están en eso No olviden suscribirse a mi canal Para que no se pierdan mis nuevos videos Así como seguirme en Pegoteurera e Instagram Donde solo hablo de películas, series y cosas geeks Muchas gracias por su atención Nos vemos en la próxima función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!